Por aquel lado Bote Morey, puesta, y aquí está Otamente, la presión que viene con el conejo con Carlos Arce, la pelota de seleccionado. Los últimos tres partidos jugados ante Bolivia en el último año arrojan 14 goles al favor para la selección de Martino, 0 para Bolivia, 7 a 0 en Houston, 5 a 0 en San Juan y 2 a 0 en Foro por eliminatorios. A ver, no es un perón, no es un perón, el cosito es enganchado con cables. Sí. Vamos. Vamos. ¿Qué está Messi va a parir? Si no, vaya a Messi, no, 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 no. No me digas que gol Que no venga más Gol en contra No, no es gol en contra porque fue rebote Gol en contra Si quiere la mela Gol en contra En contra no porque es rebote Y con el gol en contra Y el gol de la mela Lo mismo que se desvió No, el arquero venía bien El arquero se corrió esta vez hacia donde iba Gol de la mela Es por el desmolio El desmolio de tres también Va Fune Moli, viene para la mela Sagrada Eric, la pisa el zurdo Sigue la mela Va el corazón puño, pica a la Bessy El balón libre para Roncaen, Argentina tiene segundo es el segundo con el centro para Iguaini, Moini, Iguaini, Moini, Marino, Marino ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡El arquero! ¡Eh! ¡El pocho! ¡Vamos! 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 Bueno, ya me huele a goleada ¡Ché! Ya cuando arrancamos con Novo, así que juegue Messi ¡El pocho! ¡La Messi! ¡La Messi! ¡La Messi! ¡El pocho! ¡La Messi! ¡Digo! ¡Te hace el rebote el arquero! ¡Gargar, cargando! ¡Enquichar, cargando! ¡Los dos! ¡Argentino! Acompaña el Cura Güero, termina despejando de suerte a Gutiérrez La vuelta a tomar para la Argentina Nicolazo Tamendi Aquí está Kronevíster Hace todo bien Kronevíster Roncaguia, sigue Roncaguia, va La Messi Traba, lucha y gana La Messi quedó golpeado, Roncaguia El árbitro detiene la acción, un choque fuerte Entre Roncaguia y Duc ¡Uy! ¡Hijo de puta! Deliberadamente arriba, directamente abajo Le tiró el este ¿Cómo se golpeó este? Porque, mirá, le pegó en la nariz a Roncaguia No, le pegó a Roncaguia Y Roncaguia con la cabeza le dio la nariz del otro Era una fija para los Juegos Olímpicos ¿Entendés? Los únicos dos que iban a repetir El defensor le dio el codazo a Roncaguia Y Roncaguia con la cabeza le dio la nariz del otro El gol de Simeone Atlético Madrid Le quedó atrás incómoda Viene para el zurdo Erick Lamega Bien para Erick Viene al centro de Erick La pisa Erick La coloca a Nadia Erick Buscava Higuaín Le queda el remate a Güero Ahora para el Pocho Pocho, 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 Pocho Víctor Cuesta Había que tener cuidado con Víctor Viene al centro de Erick Que parada de Simeone Eeeeeee En las projecciones de Roncaguia Se tira unos metros atrás Él entiende que es el gol Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Es la hora El paso por adentro filtrado Muy bueno, muy bueno, muy bueno Allí va el Pipa y va a ir al arco Atrota a Lampe Y se queda con el cuarto Viene al centro El Pipa que quedó ahí picar La paciencia que le dice Otra vez La salida con Víctor Cuesta Se va a terminar 5-4-3-2-1 El árbitro peor no Marca el círculo central Es culpa